Tigo Nicaragua realizó la entrega de increíbles premios a sus socios comerciales ganadores de su promoción navideña como reconocimiento a la fidelidad de estos socios comerciales. El pasado lunes 7 de febrero del 2022, Tigo Nicaragua entregó motos Yamaha Modelo Crux 110 y bonos en efectivos de 20.000 Córdobas a dueños de puntos de venta de todo el país, quienes resultaron ser los felices ganadores de la rifa que se realizó en diciembre y enero. Siendo más recargas Tigo. Sí, le agradecemos mucho a la empresa Tigo y bueno que sigan con estas mismas promociones ya que esta es una gran ayuda para el cliente nicaragüense, para que nosotros insistamos a seguir continuando trabajando con esta empresa Tigo y muchas gracias. Yo le doy primeramente gracias a Dios porque es por medio de Dios que estoy aquí con ustedes compartiendo, pero también le doy gracias a la empresa Tigo porque por medio de ella he sido acreedor de este premio. Los ganadores de 10 motos Yamaha son provenientes de diferentes zonas de Nicaragua, como son León, Madrid, Nueva Segovia, Triángulo Minero, Tipitapa, Chinandega, Río Blanco, Río San Juan, Esteli y Ginoteca. Mientras que los favorecidos con la rifa de 20 bonos en efectivos de 20.000 Córdobas se destacaban puntos de venta de Managua, Masaya, Ciudad Sandino, Río San Juan, Rivas, Chontales, Boaco, El Rama, Nueva Guinea, entre otras. La dinámica consistió en que cada socio comercial acumulaba acciones por sus compras de recargas, superchip y smartphone de todas las gamas, realizando dos sorteos. El primero se realizó el 10 de diciembre del 2021 y el segundo el 18 de enero del 2022. De esta manera, Tigo Nicaragua continúa reconociendo a sus puntos de venta y su fidelidad y los invita a seguir trabajando juntos en este 2022 para continuar disfrutando de grandes éxitos con el mejor servicio móvil y viviendo la fuerza del mejor internet con la mayor cobertura 4.5 GLTE de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.